Ataca Torque, la pelota va sobre el sector derecho, que lindo pase de escoto para el Prite, la tiene Marcelo, puede tirar, tiró... Gol... 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 Volvente, tuvo que avanzar unos dos metros para sacar el remate, furil meta Santiago Mele, que se tiró pero que nada pudo hacer porque la paloma salió abajo en el nido, sobre el parante derecho y a los cinco minutos del primer tiempo parecía intrascendente, el toqueteo de Torque, un pase puñalada para que aparezca del Prite los fusiladores, pone el primero la visita, pasa a ganar Torque, Torque 1 plaza 0... Ese que juega mejor, lo había dicho antes del partido, es el que toca más, el que intenta armar circuitos, el que va por afuera, si tenemos en cuenta el funcionamiento de uno y otro equipo. Es más prometedor lo de Torque en principio que lo de Plaza. Bueno, Torque viene para seguir sumando, para meterse en un título, en un campeonato internacional, para subir en la tabla anual. Muy buena jugada por derecha, el centro de Piziquiro la dejó en el pie desde el prete, el argentino la bajó notablemente, metió un par de pasos adelante, escapó de los zagueros, la colocó notable al otro palo, allá a la izquierda, a la derecha, del arquero Vélez, para darle la apertura a Torque. Está ganando Torque, un gol tempranero, ojalá que esto anime a los actores, porque el partido se estaba yendo ya por la puerta del fondo, hasta que apareció del prete, ojalá que esto anime el partido. Hábitat vacío, la vida va fácil. Pelota que va para Diogo Oliveira, se metió al área, lo tomaron, penal, penal, lo tomaron al brasileño, lo tomaron a Diogo Oliveira, cuando quiso girar dentro del área, lo tomó el jugador de Torque, para mí falta clara, que no lo dejó que girar al jugador brasileño, cuando estaba dentro del área del Montevideo City Torque, penal para mí, bien pitado por Daniel Rodríguez, tiene la posibilidad Plaza Colonia de empatar el partido, Nelson. El partido no estaba definido, Torque lo pudo hacer en el primer tiempo, con alguna llegada aislada, no lo concretó, y bueno, Plaza no llega, no tiene profundidad, pero bueno, se dan este tipo de situaciones. Cuando el partido estaba otra vez en un pozo, estaba haciendo muy poquito, mirá que penal que hace, cómo lo agarra, esos agarrones en el área que se producen siempre, se cobran muy poco, el hábitat estaba al lado, cómo no lo va a cobrar. El brasileño también se tira como si se hubiera desarmado todo, ¿no? Como que hubiera traído, si lo hubieran traído a San Pablo y no lo hubieran armado bien. Este, bueno, penal para Plaza que puede empatar, hizo muy poquito para esto, lo está logrando, castigo para el equipo de Torque, que ya hizo variantes incluso, dale Gonzalo que viene el penal. Se va a venir la ejecución, la pena máxima para Plaza Colonia, poco le importó al capitán Federico Pérez que ya la acomodó y ya tomó la carrera también necesaria, hasta la puerta del área mayor, arco que daría palas a la tribuna colombes, golpea sus palmas, el arquero Cristofán Germánine, le va a pegar el capitán, va a llegar Pérez, le va a pegar Federico, 21 tengo, del segundo tiempo, va a llegar Pérez, tiró, gol, gol, de Plaza Colonia, el capitán Federico Pérez, la picó Pérez, pero mirala el zaguero, picando el penal, la pelota mansa y querendora, entró su abecito, por el medio del arco, y en 21 del segundo tiempo, quizás sin merecerlo, pero lo empata Plaza, ahora en el Plandi de Colonia, Plaza y Montevideo City Torque, están 1 a 1. Nunca tampoco para llegar a tanto, castigo para Torque, premio excesivo para Plaza, en un partido que era intrascendente, que no estaba definido, y bueno, aprovechó Diogo, lo desarmaron en el área más de lo que lo agarraron, porque él se tiró muy bien, actuó muy bien en la jugada, Rodríguez estaba al lado, Pérez le pega fenómeno, están como empezaron 1 a 1, repito, castigo para Torque, premio excesivo, tipo 5 de oro para Plaza. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La pelota vino para Allende, mandó el centro al área, ¡Cócaro! ¡Gol! 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 ¡Levantavideo City Torque! Matías Cócaro, ganó en el punto penal, lindo centro, bien servido a la cabeza de Cócaro, que simplemente la hizo anidar contra el parante derecho, nada que hacer para el arquero Santiago Mele, y en 30 minutos del segundo tiempo, quizás hace justicia en el marcador del Montevideo City Torque, pasa a ganar la visita, Torque 2, Plaza Colonia 1. Este Cócaro que había venido por Lucas Rodríguez, de un rendimiento que no era la victoria, no me gustó como anduvo Lucas hoy, Cócaro es un hombre de área, qué bien se eleva, ante la pasividad también de quienes lo estaban marcando, en este caso aquí lo había perdido Pérez, se eleva perfectamente y mete la pelota contra el paro derecho, dejando sin ningún asunto a Mele. El centro de Allende bien medido, a la cabeza del goleador del equipo, que había entrado en el segundo tiempo, y bueno, el equipo de Marini se pone otra vez en ventaja. Cuando el partido se había puesto raro, después del empate de Plaza, para el cual había hecho poco, estaba para cualquiera, aparece este segundo gol, poco del cierre, como para quitar las cosas, veremos la reacción del local ahora. ¡Ah, mi tapasimo, la vida más fácil! Y acá a Buca Plaza, ya en tiempo cumplido, tratar de llegar al empate, y el esférico va para Cócaro, que ahí ven que lo bajó, dejó para el plete, se mete a la área, y está el tercero, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Del Montevideo City Torque, Gustavo del Prete, pero qué bien que lo bajó Matías Cócaro, lo vio entrar como puñalada, como exhalación por el medio, tuvo que tocar por un lado, ganar en velocidad, para escapar de Lucas Silva, definió rasante de zurda, cruzado, sobre el parante izquierdo de Santiago Mele, y en 45 minutos del segundo tiempo, le baja la cortina al partido, va a ganar Torca en Colonia, Torque 3, Plaza Colonia 1. Se ajusta más a lo que fue el equipo más incisivo, el más riesgoso, el más peligroso, la pelota bajada atrás para que viera del prete, para que definieran largo, lo perdieron los zagueros del equipo de plaza, no sabían que venía por detrás del prete, la pelota que le bajan para anotar justamente, este tercer tanto que cierra definitivamente el trámite de partido, no hay más nada que hacer, no hay más nada que decir, es el tercero, es concluyente, tal vez muy largo en cuanto al resultado en función de trámite de partido, para plaza otro partido perdido, para Torque, bueno meterse otra vez en copa, en la copa principal, por lo menos es lo que pretende. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hábitat, 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 Hábitat,